Amigos del filo de la noche, estamos saliendo del cementerio municipal de aquí, de nuestro pueblo de Neiva y hemos venido hoy a depositar el cuerpo sin vida de uno de los hombres que sin lugar a dudas se convierte en un ser único de nuestro pueblo y así fue definido por una de las personas que tuvo la oportunidad de hablar para llevar esta gran oportunidad a la familia de sentirse tranquilo para que puedan sentirse tranquilos e identificados con lo que fue la trayectoria de vida de don Edigen Mateo Hijo, don Chichi sin lugar a dudas para nosotros ha sido un día difícil el de hoy porque recibimos la noticia en horas de la mañana de un hombre que durante muchos años fue nuestro amigo, un mal amigo sincero, un amigo de verdad y esta situación pone a uno en apuros en muchos momentos porque cuando tú tienes la oportunidad de conocer a una persona con las cualidades que adornaron a don Chichi Mateo y esa trayectoria de vida, esa hoja de vida tan limpia y de tantos apuntes importantes en base a su trayectoria y su comportamiento no necesariamente debe a uno poner en aprietos cuando uno tiene la oportunidad de estrechar la mano de un individuo que supo vivir y que supo transitar por la vida dejando huellas indelebres esas huellas que para siempre quedan en nuestra memoria y en nuestro corazón y esa es una manera de uno poder dar la oportunidad de decir ampliamente lo que significó una persona como don Edigen Mateo o don Chichi. Yo quiero decir algo y es una oportunidad que durante el día estuve tratando de buscar el espacio donde poder decirle a este pueblo las razones que me motivaron a ser amigo de este gran hombre que hemos dejado aquí en el cementerio en el día de hoy y padre de una prole de más de 26 específicamente creo que así me dijo don Chichi y digo esto porque en el año 1980 específicamente cuando habían depositado los restos mortales de mi padre Jimel aquí en el cementerio yo no tuve la oportunidad de participar a las exequias de mi padre por situaciones que en el momento no son oportunas de comentar pero si recuerdo que don Chichi tras participar en las honras fúnebres llegó a mi casa y se paró a mi frente yo siendo un adolescente de unos 13 años y estableció un compromiso conmigo me dijo que él acababa de llegar del cementerio de depositar los restos de mi padre me dijo así y que había dejado ahí en el cementerio a su mejor amigo que era Jimel y que él quería seguir siendo amigo que esa amistad que él tenía con Jimel él quería seguirla conmigo y yo quiero decirle a ustedes que para mí en ese momento fue algo que yo no pude interpretar pero si fue una situación que durante años me dio la oportunidad de convertirse en un ejercicio en una forma en la cual uno podía recrear este acontecimiento y ayudarlo a fortalecer lo que es este tipo de condición que tiene el ser humano para poder desarrollarse plenamente y poder tener establecer esos linderos en la cual uno tiene que comportarse en la sociedad y dar un ejemplo en el cual nadie tenga una razón de poder justificar acciones inadecuadas y digo esto porque cuando ese señor de tanto carácter ese señor de tanta formalidad ese señor que se mantuvo tan activo y tan firme en todo el tránsito de su vida hablar con un adolescente que tenía mínimamente experiencias de la vida fue un acontecimiento muy fuerte situación esta que me puso en juego y que nunca pude interpretar realmente lo que estaba ocurriendo respecto a la relación de amistad y a ese comportamiento que a partir del año 80 hasta hace aproximadamente horas yo tuve el compromiso de compartir sanamente y de una amistad sincera con este hombre que sin lugar a dudas se convierte en uno de los hombres más importantes del pueblo de Neiva por su estirpe por su fortaleza por su trayectoria moral y por ese ejemplo que dio a nuestra sociedad en la cual podemos conocer que un individuo a pesar de tener tantos hijos fue señalado como un padre responsable como padre responsable y como amigo sincero lo recordaré siempre y no tengo forma de manifestar a ustedes hasta donde nos ha impactado la partida de Chichí porque fue uno de los mejores amigos que he tenido como consejero y que me dio la oportunidad de establecer el equilibrio social en el cual no importa la edad para que una persona pueda ser amigo de otro yo nunca pensé que una persona de tantas cualidades de tener tan bien definida su personalidad y de reunir tantas condiciones pudo mantener durante tanto tiempo esa relación de amistad que eso estuvimos al extremo que hace horas yo estuve sentado con él muy de cerca en su cama y recuerdo que aún estando con los achaques de la situación de salud me dio la oportunidad de reiterarme esa amistad y hacerlo con todos los honores que corresponde a la amistad sincera a pesar de todo lo que estuvo atravesando de los medicamentos Chichí se puso erguido y horas antes de partir le pidió a su familia y le dijo textualmente los llamó a las personas que estaban ahí incluso a algunos vecinos y agarrándome la mano me dijo crean en Jimelín Jimelín es mi amigo en Jimelín hay que tener fe y recuerdo que yo ya para verlo porque de verdad sentí una distinción de su esposa cuando me dijo que durante el día no había abierto los ojos pero que al momento de sentir que yo estaba ahí se levantó y abrió y sintió el cambio y su esposa reiteró la satisfacción que tenía en el momento y yo recuerdo que cuando tenía Chichí específicamente 75 años compartí con él como compartí muchos años posterior a esa fecha yo solamente le dije Chichí y a sus 75 años usted que se ve tan sano en condiciones tan óptimas está Chichí por dentro igual como está por fuera y con un gesto de todo caballero con ese pragmatismo que le caracterizó Chichí solamente me señaló a su esposa a su mujer y me dio pregúntale a esa que está ahí y tal vez no tengo palabras para definir cuánto cuánto agradezco a la vida la oportunidad que me dio de ser amigo de un hombre tan noble de un hombre tan justo de un hombre único como don Chichí Mateo hoy lo hemos dejado aquí en el campo santo donde sus restos resposarán para siempre pero el igual que me dijo al momento en que entrevisté para conocer de la historia de mi padre que aún estando ahí seguía siendo amigo de él yo quiero despedir mis palabras diciendo que Chichí Mateo será siempre mi amigo aún esté durmiendo en los brazos del Señor paz a los restos de este noble amigo y su familia que se sientan satisfechas porque hombres como Chichí es muy difícil que volvamos a verlo en nuestra vida de la historia de la historia de la historia